Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos una vez más con Corín Muzaret. La verdad que para nosotros es un privilegio que ella sea referente de Educarte Familia. Así que bueno, aquí estamos para que ella nos cuente un poco en qué consiste la certificación extranjera, así. Por favor, cuéntanos, Corín, bienvenida. ¿En qué consiste? Muchas gracias, Judith. Sí, bueno, nosotros tenemos como Homeschool Consagrado del Señor, tenemos un convenio muy especial con una escuela sombrilla de Estados Unidos que se llama Home Life Academy, y esto básicamente es para poder validar los estudios de familias homeschool. En el extranjero en Estados Unidos, y después también por medio de la postilla, del convenio con la AYA, pueden también así validar sus estudios en el extranjero, en cualquier país que tenga convenio con la AYA. Y esto ahora también está disponible ahora con ustedes, con Educarte Familia, ya que nosotros también tenemos un convenio ahora con ustedes, ustedes son nuestros representantes en Argentina, así que todas las familias de Argentina ahora pueden matricularse ahora directamente contigo, con Judith, de Educarte Familia, para acceder a este convenio que tenemos por medio de Homeschool Consagrado del Señor con Home Life Academy. Perfecto, como bien lo escucharon, muchas familias ya están inscribiendo, así que para nosotros es un orgullo realmente poder acompañar a las familias, y por supuesto brindar este servicio que, bueno, aporta una solución inmediata para todos los que eligen esta opción educativa. Así que, desde aquí, desde Argentina y desde Chile, con Corín, nosotros nos hemos puesto de acuerdo para hacer este trabajo, y realmente muy valioso para toda la comunidad. Así que, bueno, muchísimas gracias Corín, pronto estaremos haciendo una nueva sesión contigo, y bueno, desde aquí saludamos a todos los miembros de Educarte Familia, y a todos los miembros también de Homeschool. Así que, bueno, nos vemos pronto, y gracias por confiar.